Tu sonrisa que es tan reciente, a mi corazón te ha alcanzado Vendrón a mi mano, para vivir esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí el hermoso lugar Que cuando era aquí, fue tan valioso para mí Quiero saber, si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo, pero estoy diciendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear, en ti no agarrar Mi corazón encantado vibra, por el polvo de esperanza y magia Del universo que, ambición a todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te empecé Vendrón a mi mano, para vivir esta feliz oscuridad ¡Gracias! Gracias por ver el video.